Quisieras tener este muñeco de regreso para atrás, ¿va? Pero no, mija. Estás pero bien equivocada. Que este muñeco, no vuelves a acariciarlo. Tenía todo. Físico. Mira nomás lo que te perdiste. Tú te lo pierdes. Así lo quisiste. ¿Te arrepientes? Síguete arrepintiendo. Lo tenías todo. Pensabas que el muñeco se iba, se iba a decaer, ¿no? No, no. Si te fuiste por algo y llegan otras que ocupan a tu lugar. Así nomás se mira el muñeco y va con su princesa cuando va. Así nomás cuando se mira el muñeco y va con su princesa. Luciendo así. ¿Te arrepientes? Es demasiado tarde. Tú te lo perdiste es porque quisiste. ¿Cómo se mira el ronro? ¿Cómo se mira el muñeco? Y son pastérico.